Los habitantes de Chinacota han pedido a los organismos de salud implementar un plan de contingencia que permita la atención de los afectados con leishmaniasis sin tener que ellos desplazarse hasta la ciudad de Cúcuta, en donde podrían recibir el tratamiento adecuado. Uno de los habitantes indicó que estos casos se están incrementando en el área rural del municipio y han afectado principalmente a menores de edad. Se ha visto que muchas personas están siendo infectadas por lo que se conoce como la picadura del pito, pero se están haciendo el llamado para que se adopten medidas por parte de los organismos de control, hoy adultos mayores y niños que tienen esta enfermedad y pueden perder la vista. La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades zoonóticas y antroponóticas causadas por protozoos, el género leishmania. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad van desde las úlceras cutáneas, que cicatrizan espontáneamente, hasta formas fatales en las cuales se presenta la inflamación grave del hígado y del brazo. El agente se transmite al humano y otros animales a través de la picadura de la hembra de los flebótomos, un grupo de insectos chupadores de sangre pertenecientes a los géneros flebótomos.